Estamos con vos Muy bien, vamos a continuar aquí en Crónica Matinal y momento de compartir una hermosa imagen que tiene que ver con una centenaria cordobesa estamos hablando de María Segunda Pérez la hemos tenido en alguna oportunidad aquí en el programa, con alguna entrevista y la traemos nuevamente porque celebró 103 años de vida estas personas longevas que demuestran que siguen con muchas ganas con mucha alegría y rodeada de muchos afectos estamos hablando de María Segunda Pérez tenemos imágenes para compartir de lo que fue el momento en el que ella sopló las 103 velitas acompañada de la familia, María Segunda Pérez tiene 5 hijos ahí la estamos viendo, 14 nietos, 26 bisnietos y 3 tataranietos María Segunda Pérez vive aquí en Córdoba en una residencia y ahí está el momento de la celebración 103 años, esta mujer que tiene siempre mensajes positivos para transmitir que siempre considera que hay que ir hacia adelante siempre mirando hacia adelante, nunca quedándose detenidas en el pasado una hermosa imagen soplando allí 103 años de vida María Segunda Pérez, vecina cordobesa ella es hija de inmigrantes españolas y fue agasajada por la familia tiene familia aquí en Córdoba y en otros lugares también incluso en otros países, no solamente en otros lugares de Argentina pero el día de su cumpleaños todo el afecto se hace sentir en esta mujer tan querida por su familia y ustedes televidentes también nos pueden contar aquí saben, vamos haciendo el registro de los centenarios que tenemos en Córdoba centenarios y supercentenarios que son aquellos que pasan los 110 años quien tiene más de 110 años, que hay ya varias personas en el mundo forman parte del registro de los supercentenarios así que si ustedes tienen algún familiar, un vecino o algún centenario que esté viendo la crónica matinal ¿por qué no? y quiere sumarse, nos quieren mandar una foto, nos quieren contar una historia lo hacen a través del whatsappero nosotros nos ponemos en contacto y vamos a ir contándoles y mostrando a nuestros centenarios y centenarias cordobesas y por supuesto el día viernes vamos a responder aquí todas las consultas de los televidentes que nos hacen llegar también a través del whatsappero y las redes sociales de Crónica Matinal y de Palabras Mayores o sea que ya son un montón de mensajes los que estamos recibiendo de consultas para Cecilio Lorenzo Palabras Mayores al 351-564-4048 escríbile y el viernes Ceci responde todas las consultas en vivo ¿por qué?